La serie de Luis Miguel nos enseñó que todos necesitamos un cadete tello en nuestras vidas. Foto tomada de Twitter, la serie biográfica cada vez se pone más interesante ya que están revelando hechos de la vida de Luis Miguel que ha sorprendido a sus espectadores. El capítulo sexto trajo consigo un personaje que robó el corazón de los fans de El Sol de forma inesperada, de acuerdo a Nueva Mujer. Hoy en nuestra gustada sección Prietos en Aprietos nos acompaña el cadete tello. Con el fin de que El Sol pudiera grabar el video de La Incondicional en el colegio militar, tuvo que recibir un entrenamiento especial por una semana y Tello estuvo encargado de supervisarlo. En la vida real, Luis Miguel si grabó el video de La Incondicional en dicho lugar y si recibió entrenamiento especial, pero no hubo ningún Tello, ni tampoco ninguna fiesta que provocara la suspensión del soldado. El cadete tello después de que Luis Miguel le regaló el disco de Platino. Que no era el cadete tello, era Vega. Sujeto al máximo, no solo porque se trataba de un personaje ficticio sino porque necesitaban un personaje entrañable que marcara la historia con sus acciones pero sin que se perdiera la esencia de ese pasaje en la vida del cantante. El cadete tello cuando se levantó en la fiesta de Luis Miguel. Los niños eros, Agustin Melgar, Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juana Scudia, Francisco Márquez, Fernando Montes Dossier, el cadete tello. Honorable cadete tello, en verdad Luis Miguel le llevó flores a su fan, en algún universo 7x1 es igual a 1, Aurora Oliva, arroba Aurora Oliva barra baja, 28 de mayo de 2018. La lección que dejó tello a Luis Miguel, fue una cubetada de agua helada, se negó a aceptar la ayuda del sol para evitar ser suspendido y afirmó que debía hacerse responsable de sus actos. La actitud del cadete fue tan valorada por los seguidores de la serie, que hasta bromearon con que se convirtiera en un nuevo integrante de los niños héroes o que su cara estuviese en el billete de 20 dólares. Solicitamos su colaboración para localizar al cadete tello, necesitamos. Nos cuenta su versión de los hechos y también para saber si pudiera hacer su examen de piloto o no.